Estuvimos recorriendo en primer lugar el vacunatorio de Benavides, que continúa a ritmo muy vertiginoso, vacunando a muchos vecinos. Ya estamos vacunando vecinos de más de 50 años con comorbilidades y eso nos llena de alegría, orgullo, de que este plan vacunatorio en conjunto con la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional esté dando buenos resultados. Después recorrimos Troncos de Talar. Ahí visitamos la escuela que está sobre la calle Almirante Brown, una escuela muy importante y seguramente va a ser un núcleo educativo para toda la comunidad de Troncos de Talar. Estamos viendo qué va a suceder ahí en materia educativa para poder dar el mejor servicio posible. Recorrimos también otra escuela de Troncos, donde visitamos a la directora, charlamos con ella, con todos los desafíos que se presentan para la educación en el futuro próximo. Se estaba pintando cooperativas de trabajo en el marco del programa Potenciar Trabajo y nos parece que ese trabajo conjunto con cooperativas nos permite también llegar a cuestiones pequeñas, pero que son muy importantes a la hora de tener un edificio en condiciones, pintado, y así estaban trabajando los trabajadores de las cooperativas. Luego visitamos el Polideportivo de Tronco de Talar, el Polideportivo Mariano Moreno, en donde se va a crear otro centro vacunatorio de COVID más, dándole más cercanía a los vecinos de Tronco para que puedan concurrir a ese centro de atención, a ese vacunatorio. En los próximos días lo vamos a inaugurar. Estamos en la etapa final de pintura y de acondicionamiento para el efecto, digamos, estuvimos visitando el vacunatorio de Don Torcuato también, que ya está funcionando, ya se está vacunando en ese lugar. Hace poco menos de una semana comenzamos a inocular a los vecinos. Y finalmente aquí en la ruta 202 y Estrada, en donde estamos haciendo veredas, hay veredas que no estaban en condiciones óptimas y en este trabajo de colaborar con los centros comerciales, que tengan veredas accesibles, no sólo para los comerciantes, sino también para los vecinos que visitan el lugar.